¡Sale! ¡Sale! Buenas tardes, los saludos a su buen amigo Juan Tellez a través de la página de Trufo Barra de Churumuco. Bueno, pues aquí todavía nos encontramos, todavía aquí, esperando la salida. Esperamos que ya un ratito ya nos vayamos todos. Somos poquitos, miren, nomás, mira. Nomás para que andan checando, somos poquitos. ¡Saludos para la Station! De este lado, nomás, si le seguimos para este lado, hay otros por acá. Acá, acá. Bueno, hoy vamos a pasar cada uno para que manden sus saluditos. Aquí con su compa Juan Tellez. Ahí si quieres ver el video, lo voy a subir. Siempre digo que lo voy a subir hasta que lleguemos allá y lo ando subiendo antes, mero. Soy necio. Ándale, pues, ahí estamos. Ahora vamos a comenzar con el primer chavo aquí, a ver. ¿A quién que tengo que ver? De una por una, de una caramba, hombre. ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! Lo bueno es que no tienen vergüenza, no tienen vergüenza de hablar, no, 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 estos chavos. ¡Sale! 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 Saludos para la estación de Cuernavaca, Morelos. Para la estación de Cuernavaca, Morelos. ¡Ándale! La verdad no sé dónde es esto, pero bueno, para allá saluditos. ¡Aca! Saludos para mis amigos de La Cotepec, Guerrero. La Cotepec, Guerrero. Y acá por acá. Saludos para la familia de Guerrero, Chipancingo. Para los afines de Chipancingo, Guerrero. Chipancingo, Guerrero. ¡Ándale! Y acá por acá. Un saludo para Presidio, los Reyes, Nayarit. Acá un saludo para mi carnal y para mi familia. algo bien el bach anda bien inspirado sale por acá un saludo para mi familia que están en iguala y para los coca colados que reparten refresco ahí en iguala sale ahí están los solitos anda por acá aquí estamos aquí está el área del VIP un saludo marimano sale por acá que? que paso? no te hace nada la cagamara un saludo para San Luis Potosí para toda la banda un saludo para San Luis Potosí para toda la banda de San Luis Potosí un saludo para la banda de San Jacinto Lagotepe, Oaxaca y para los de Zola de Vega sale ahí están los saludos a ver por este lado ahí viejón un saludo para todos los mexicanos para Oaxaca sale ahí estamos saludos para Oaxaca somos mexicanos venimos de Oaxaca así que eso es todo eso es todo sale ahí está a la novia viejón a la amiga a la que te está esperando allá para donde va dale saludo para Oaxaca de Rincón muy trabajadora mi gente sale por Oaxaca de Rincón sale por acá ahí viejón como de que no a ver dice que no hombre saludo para Oaxaca de Rincón saludos para los poblanos saludos para la gente de Puebla de Honduras saludos para la gente de Honduras a ver el más guapo que se encuentra aquí sale para que saludo para la gente de Guerrero dice saludos para la gente de San Luis Missouri y para la de Guerrero que no es de Guerrero ya ya no es de Guerrero el vato dice no ya ahí está salidos a través de la página de Trufobar Radio Churumuco y a través de YouTube bueno pues ahí estamos ya casi ya nos vamos a travesía anoche ya casi se nos concedía pero pues bueno vamos a ver si el día de hoy si nos pelamos Baltazar como andaba en su ranchito querido ahora pues ahí están los saludos de todos los muchachos acá puro marihuana hoy no más hoy no más hoy no más no les digo nunca se que pusieron estos guachos ahí están todos esperando la salida hacia los de una americana y Raquel se esconde el de la camisa verde es el más guapo que hay aquí dale ahí estamos saludos camarada saludos saludos dale dale ahí estamos nos pedimos a través de la página Trufobar Radio Churumuco su buen amigo Juan Tellez ya te la sabes saludos 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 saludos